Juan Manuel al momento de nacer sufre una hipopsia, que eso desemboca en una parálisis cerebral. Vimos de que el niño no caminaba, su habla no era la normal, sus movimientos eran supremamente bruscos. Pero a su vez se observa que la parte cognitiva de él es normal. Juan Manuel siempre fue al colegio y yo fui su acompañante hasta que se graduó. Y quiere el siguiente reto que es ser un profesional. Juan Manuel es un médico general que hizo una maestría en epidemiología. Y es la demostración de que la discapacidad motriz no es una limitante para seguir desarrollando sus capacidades investigativas. Juan Manuel en este momento está trabajando en lo que es las políticas públicas, a que se respeten y que se valoren las personas en situación de discapacidad. Uno se queda admirado y uno dice él es el que me puede ayudar, porque una persona así es la que me puede dar la luz a mí de qué debo hacer. Yo entiendo que no le digan mi paciente. Cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, con síndrome de Down, se lo remito a Juan Manuel porque sé que él como médico lo va a sacar adelante. ¿Ya pediste si ya te reto? Sí, ya me la hicieron. Ahora el 26 tengo que ir a ver si me la autoriza. Él mismo redacta y revisa las tutelas para reestablecer los derechos de las personas. La fundación se financia por medio de donaciones, por medio de las charlas que se hacen a diferentes colegios e instituciones. La enseñanza que me dejó Juan Manuel para toda mi vida es siempre luchar, siempre seguir luchando. Yo soy la esposa de Juan Manuel, tenemos un hijo, él es un padre en toda la extensión de la palabra. Y ahora saber que es médico, que por fin cumplió todos sus sueños, es maravilloso, es grandioso. ¡Mirada, eh, eh, no es el medio!